Conversamos con el congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Tamela? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por atendernos. En realidad, lo que ha dicho Miki Torres no es un desmentido, claro, lo que él está diciendo es que no estaría dirigida la mesa por Perú Libre, ¿no? Pero claro, en esa forma... Buen punto, buen punto, porque estoy leyendo aquí, dice, de ninguna manera el Partido Fuerza Popular podrá respaldar una mesa directiva cuya presidencia recaiga en Perú Libre. Exacto. Ok, ya. Exacto. Así que a mí no me sorprendería a hacer definitivamente a Perú Libre. A mí eso nos preocupa. Me preocupa porque Perú Libre no ha hecho ninguna culpa. Y ha mostrado y sigue mostrando su talante poco democrático, sus condiciones poco democráticas, ¿no? Por más que Valdemar sea muy simpático o lo que tú quieras, ¿no? Pero Valdemar es sinónimo de Vladimir Serrón en el Congreso. A mí no me cabe ninguna duda porque él simplemente es juntar los estereos de su hermano. Y el bloque de Perú Libre ha sido siempre recalcitrantemente de izquierdas, poco democráticas, la manera internacional, por ejemplo, apoya a la Rusia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa tener una mesa donde quienes la conforman no compasan las ciencias, los valores democráticos del país, ¿no? Estas conversaciones, entonces, esta versión que se está manejando de que se habría producido acercamientos para barajar la posibilidad de que Perú Libre integre la mesa en alguna de las tres vicepresidencias, ¿son reales? Todas son reales. Por supuesto que sí, todos están conversando con todos. Sí, claro. Es parte de la dinámica política, pero... Ok, entonces, ya, de acuerdo. Y conversar no es pactar y es parte del ejercicio de la política. Es cierto. ¿Qué peligros ves? Lo que pasa... Sí. Perdón, lo que pasa es que está bien. Conversar no es pactar, nada por el estilo. Y a mí me parece bien que la política, la esencia de la política justamente es la conversación, el cambio de posiciones, etcétera. Pero para un tema como el de la mesa directiva del Congreso, ¿no? En una situación en la que la democracia peruana todavía sigue en riesgo, a mí me parece que la conversación tendría que ser en torno a una agenda mínima, a un plan, digamos, también claro de cómo recuperar la confianza ciudadana en el Congreso de la República, de cómo conectar las necesidades y los intereses de los ciudadanos, ¿no? Con la legislación que nosotros tenemos en el Congreso, que evidentemente no es el caso, ¿no? Entonces, conversar no es pactar, pero conversar por simplemente negociar. O sea, tú manejas este presupuesto y tú puedes contratar a tantos, no sé qué, en esta otra división del Congreso, o sea, repartirse los casi mil millones de soles de presupuesto del Congreso. A mí eso no me parece, porque es la mejor manera, digamos, de armar una mesa directiva del Congreso, ¿no? A ver, entonces, primero, ¿qué peligro entraña que Valdemar Serrón ocupe una de las tres vicepresidencias, en primer lugar? Y segundo lugar, lo que tú adivinas detrás de estas conversaciones no es hacer una mesa multipartidaria, abierta, ¿no es cierto?, dialogante con todas las fuerzas representadas en el Congreso, sino más bien, nuevamente, más de lo mismo, la repartija del poder, del poder económico, en todo caso, y la repartija del poder. Sí, y es importante que la ciudad de Valdemar quede, ¿no? Hay muchísimo juego, mil millones de soles de presupuesto se reparten, digamos, contrabando a mucha gente nueva, de los partidos y todo lo demás, necesidad de que haya criterios mínimos de meritocracia, ni de transparencia, ni nada por el estilo, así que eso es lo que está en juego realmente, ¿no? Y por eso es que necesito tener en la mesa directiva, pues, gente que esté dispuesta a jugar ese juego, ¿no? ¿Cuál es el peligro de que esté ahí como Valdemar? Bueno, lo acabo de decir, estamos hablando de alguien que, aparte, digamos, de supuenas maneras, ¿no?, tiene una convicción, como muchos allí de Perú Libre, que es profundamente antidemocrática. Todo va a depender de cuán cerca esté, por una primera vicepresidencia, pues uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y la señora Boluardo no tiene, pues, comprado, desagurado, sin permanencia en el poder hasta el 2026, creo que es atrevido pensar eso, el Perú es un país que tiene una inestable, o una estable inestabilidad, por ahora, pero inestabilidad tiene, definitivamente. A ver, la estabilidad ha venido, una estabilidad precaria, digamos, ha venido a dársela esta, ¿no es cierto?, esta alianza de los partidos que eran su oposición recalcitrante mientras fue vicepresidenta con Pedro Castillo, y que hoy la sostienen, la sostiene Fuerza Popular, aunque haya tomado distancia la señora Keiko Fujimori, la sostiene Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, el señor Acuña es el gobernador regional, hoy el comercio publica un informe que mayor apoyo, mayor presupuesto tiene como gobernador regional, y eso no es gratuito, ¿correcto? O sea... Por supuesto, por supuesto que no. Y a ver, ¿qué podría hacer revertir esta situación en la que pareciera que el Ejecutivo está rehén de estas nuevas alianzas no escritas en el Congreso de la República, de derecha e izquierda? Bueno, mira, por donde lo mire, la señora Bonoaz es una presidente débil, ¿no es cierto?, no tiene fuerza propia del Congreso, no tiene mayor arraigo popular, no tiene mayor contacto con el estamento... Claro, a diferencia de Vizcarra, ¿no?, que no tenía bancada en el Congreso, ¿no?, pero que tenía la calle en su momento Vizcarra. Tenía popularidad, tenía popularidad, claro. Tenía popularidad, efectivamente, ¿no? Así que, nada, ella es la presidenta débil. Y esa debilidad, ¿no?, hace que, por ejemplo, ahora que hay investigaciones fiscales, que hemos escuchado a algunos generales decir, no, si sabía la presidenta, etcétera, mira, no sabe cómo va a desarrollarse ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ese es un tipo de inestabilidad que la hace débil, y débil frente a una oposición que hoy en día es gobernista, pero en sus términos. Yo lo hemos visto cuando la señora Bocquimori ha decidido que no quiere o quiere algo, pues sale y lo dice, ¿no?, bueno, me cambian estos ministros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya eso está sujeta a ella, ¿no? Entonces, hemos visto un poquitito de intento de parte de la señora Bocquimori, de su primer ministro, de decir, bueno, pues a ver, a ver, cálmelo a ustedes, ¿no? Pero son todos estos juegos, digamos, para la tribuna, ¿no? Al final, lo que sucede es eso, lo que acabas de decir, ¿no? Que tiene su gobierno débil, apoyado, sostenido, en una nueva coalición dentro del Congreso que es una ex oposición hoy día oficialista, ¿no? Y hoy, mira, lo que ha ocurrido hace, no sé si has escuchado a la congresista de Perú Libre, María Agüero, resistirse a llamar terrorista a la camarada Vilma, que ha salido en un nuevo pronunciamiento asusando a los pobladores, pero a las remanentes, en el Luminoso, a ir a la marcha, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo quisiera saber... Bueno, eso justamente, eso confirma mi punto de vista, ¿no? Estamos hablando de un partido con cero convicciones democráticas, que tiene, caramba, la edad multicaria antes de decir, pues, llamar a la cosa por su nombre, ¿no? Entonces, ¿ese tipo de ambigüedad es la que queremos? En un país que, caramba, no debería olvidar jamás que el Luminoso ensangrentó las calles del país, Claro, correcto, correcto. Entonces, tú, si estuviera en tus manos participar en todas estas negociaciones, porque ya estás no agrupado, ¿te opondrías a, digamos, te opondrías tajantemente a que Fuerza Popular integre alguna de las tres vicepresidencias? ¿Están en su legítimo derecho? No, perdón, Perú Libre, perdón, Perú Libre. Están en su legítimo derecho, pero hay más opciones, ¿no? Si fue total, hoy día hay 12 bancadas, este, ¿no? Ahora van a haber 13, ¿no? Van a haber 13, no sé yo, así que yo no veo la absoluta necesidad de un partido que, además, cuando ha estado en el poder, porque ha estado en el poder, ¿no? Hemos visto, pues, el comportamiento que ha tenido. Pero un Libre ha manejado el Ministerio de Salud como le ha dado la gana. Y el Ministerio del Interior también. El Ministerio del Interior, el Ministerio, ¿qué más? No sé. ¿Han ejercido poder o han ejercido? Por más que digan, no, nosotros nunca hemos estado, nunca estuvimos, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que también tiene, por lo menos el hermano, le adivine una capacidad para mentir, que es alucinante, ¿no? Muy bien. Entonces, estaremos viendo tu pronóstico sobre la conformación de la mesa directiva, Carlos. No, mira, no creo que va a estar el mayor pronóstico. Lo que yo creo es que es importante que los ciudadanos, los medios de comunicación insistamos, insistales, no haya un enfoque diferente, que se trabaje una agenda mínima que conecte a la ciudadanía. No puede ser que una democracia débil como la nuestra se dé el lujo de simplemente despreciar al Congreso porque, caramba, se lo han ganado, nos lo hemos ganado a pulso para que no digan que me estoy saliendo del problema, ¿no? Porque todos finalmente tenemos un grado de responsabilidad. Yo creo también que es importante que la ciudadanía también exija, ¿no? Que esta dictadura de los votos termine, ¿no? Que, porque lo que el Congreso necesita hoy en día, ¿no? Es un presidente o presidente del Congreso porque tenga, que tenga algún mínimo, ¿no? Este, de prestigio personal porque finalmente la política es antropomorfa y si queremos tener un Congreso que sea respetable, ¿no? Quien la presida debe para comenzar ser respetable, ¿no? Y yo creo que la conversación no va por ahí, desafortunadamente. Carlos, te agradezco habernos atendido esta tarde. Nada, un placer. Gracias, Buenas tardes.